Buenos días chicos Mercadillo típico de Laponia Mira, os voy a enseñar porque hay muchísimas cosas Para empezar por aquí tenemos casas típicas Aquí tenemos setas, que es la época de setas También arándanos que recoge la gente, manzanas Esto es súper típico de aquí de Finlandia y Laponia Aquí tenemos una bebida de pino y mermelada Aquí de ropa así hecha a mano, me parece Hay muchísimos puestecitos, esperamos a los demás un momento Vamos a entrar a este mercadillo, que es así, cubierto en una carpa Hay bien de gente Pendientes de chuches de Finlandia De regaliz negro Mira, estos collares son súper típicos de aquí Un montón de gente los lleva Ah, mira, con lápices así, reciclados Qué chulada Mira, hay un montón de calcetines típicos de aquí La gente se pone a hacerlos para venderlos aquí en el mercadillo También hay mermeladas y pepinillos agridulces Dulces Tiene muy buena pinta, eh Por aquí tenemos relojes hechos a mano y cosas de escobas Cosas artesanales de madera Estos cuchillos son cuchillos de mantequilla Y mira, aquí los han decorado con estas cosas Collares de piedras naturales Artesanales, artesanías de cristales y cerámica Muñequitas De lana O sea, no, de lana no Ah, son toallas Están hechas con toallas Sí, están hechas con toallas Vaya, por fin ¿Dónde habéis metido? ¿Dónde estabais? Hola Sí, cosa de limpieza Estas son cosas para poner en la pared y cuelgar las llaves Y estas cosas son para el papel higiénico Como os digo, aquí hay un montón de gente Hace calcetines de lana, guantes de lana, gorritos Bueno, aquí no hay gorritos, pero calcetines y guantes sí Por ejemplo, esta señora también tiene aquí guantes, bufandas y cosas de lana Y aquí tiene dulces que ha cocinado ella esta mañana, la he preparado Igual que aquí, ellas tienen mermeladas, platos También tienen sus calcetines, bizcochos Y setas Ay, mira, tienen setas aquí Había pensado que eran mermeladas Esto es sinapi, que es mostaza Aquí también tienen sus dulces Esto no sé qué es, creo que es un sorteo o algo Ah, aquí tienen cosas de madera Bueno, está este puestecito de aquí Y estos gnomos típicos de Laponia Aquí más caballitos de madera y mesitas Ahora estamos en la zona de decochos antiguos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!